Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya, hermano el tema de este día o la palabra que el Señor puso en mi corazón es persevera aún en medio de la aflicción y a su nombre, Dios cumple sus promesas verdad que si y no le hace que tarde en 400 años hermano, Dios cumple lo que Él dice hermano, amén, Él hace hermano lo que Él dice, lo que sale de su boca, hermano Él lo cumple al tiempo, a lo mejor Corto, a mediano o largo plazo, pero lo que el Señor dice, Él siempre lo cumple hermano, amén Y es lo que nos hablaba el Señor, pero ahora cada uno de nosotros escuchamos la voz de Dios y nos dice que debemos de perseverar en su camino, porque la promesa que Dios nos ha hecho es que un día volverá por nosotros hermano y a su nombre No sabemos el día ni la hora hermano, pero Él lo prometió y su promesa se cumplirá Ahora ahí en Mateo capítulo 11 versículo 12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan a su nombre No cualquier hermano, sino que cada uno de nosotros hermano, si usted es valiente y usted sigue caminando, usted tiene la esperanza de ver al Señor Jesucristo en las nubes algún día, amén Mantente firme, va a haber aflicción en tu vida iglesia, pero tú persevera, mantente firme en lo que has creído ¿Has decidido seguir a Cristo? Sí, aunque pase, imagínese a ese varón Vamos a matar a tus hijos Pero yo he decidido seguir a Cristo, ni haganlo Imagínese esa película hermano Tus hijos ahí, y tú no quieres negar al Señor porque has decidido servirle a Él Yo no sé cómo los mataron, pero Caen hermano, sangrados tus hijos, tus pequeños Persevera aún en medio de la aflicción Que te diga el Señor en ese momento Y entonces tú sigues cantando He decidido a seguir a Cristo Y sigue tu esposa, a la que quieres mucho, a la que amas Y el Señor te dice Persevera aún en medio de la aflicción ¿Estaría contento ese varón hermano? Viendo lo que estaba pasando Yo creo que no hermano, pero pues que Él cantó esa alabanza Y la seguimos cantando, alabamos el nombre del Señor Jesucristo Ahora, en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 hermano La palabra de Dios nos alerta donde acabamos de leer Y nos dice sean prudentes, funden su casa sobre la roca y estén atentos ¿Sabes qué iglesia? Porque cada uno de ustedes o cada uno de nosotros Tenemos un adversario ¿Y quién es ese adversario? El Señor dice, pues el diablo Y anda alrededor De ustedes Como león rugiente buscando a quien devorar Tengan cuidado porque hay alguien ahí Ustedes tienen que perseverar Aún en medio de la aflicción Pero no se desanimen por favor Porque por ahí hay alguien que quiere ver la oportunidad Para devorarlos Pero de pronto en el versículo 9 Nos da un consejo y el Señor dice Al cual resistid firmes en la fe Y a su nombre Puede ser que haya aflicción en tu vida en este día Hay algo que no te deja avanzar Tu mente te dice mejor dejo de seguir a Cristo Ten cuidado porque alguien está ansioso por ti No te rindas Hay alguien que quiere verte derrotado Pero lo que Dios te dice es persevera No eres el único que está padeciendo Sino que los mismos padecimientos que tienes tú Los están padeciendo todos tus hermanos Y no solamente en esta iglesia Sino en todo el mundo No eres el único Que está llorando y está afligido Es muy probable hermano Que tú como hijo de Dios Estés pasando por diversos padecimientos Que yo ni siquiera los conozco Mi querido hermano Pero sabes que Jesús si los conoce ¿Qué padecimiento tienes? Te voy a hacer esta pregunta Y ahí tú te contestas solo Enfermedad Escasez Sientes que nadie te toma en cuenta ¿Cuál es tu padecimiento en este momento? ¿Qué aflicción traes en este día? ¿Te insultan por ser cristiano en tu trabajo? ¿Ya eres el raro ahí? Y de pronto dices Ya no quiero seguir a Cristo Porque Estoy padeciendo Y el Señor te dice Persevera una nueva aflicción ¿Qué padecimiento tienes ahorita? Y a lo mejor en ese momento de aflicción Cada uno de nosotros nos preguntamos ¿Pero qué es lo que está pasando? Porque en las predicaciones Ahí en la iglesia me dicen Que guarde los mandamientos del Señor ¿Verdad que sí? Cada ocho días me dicen Santifícate cada día Y yo me guardo Señor Yo doy mis ofrendas Mis diezmos Yo cumplo con todo ¿Pero qué pasa Señor? Soy tu hijo Y aún así estoy afligido En 1 Pedro 5, 10 Dice Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo Hay una coma Y luego dice Después de que hayáis padecido ¿Qué hermano? Un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Y a su nombre Pero soy tu hijo Y de pronto dice Señor Pero es que tú me llamaste Fíjese nada más Que glorioso es el Señor Nosotros no lo buscamos a él hermano Él nos miró Y nos llamó Y cuando nos llamó Nos dijo Tú tienes Estás esperando una promesa Amén ¿Sabes qué hermano? ¿Sabes qué hijo? Sigue adelante Porque Cuando Cristo te llama Después te va a hacer padecer Un poco de tiempo ¿Y para qué me vas a hacer padecer Señor? Muy fácil hijo Para perfeccionarte Para afirmarte Te voy a fortalecer Y te voy a establecer En mi reino Y a su nombre Esto es lo que le espera A los hijos del Señor Sufrimiento En un momento El Señor Es que no nos esconde nada Y dice ¿Saben qué van a hallar? En el mundo En el mundo hallaréis Aflicción Pero Señor Soy tu hijo Yo me porto muy bien Yo te llamé hijo Pero te voy a hacer padecer Un poco de tiempo Solamente Persevera Aún en medio De la aflicción Y a su nombre El que te llamó A su gloria eterna Llamado Jesús ¿Sabes qué hermano? Tú te preguntas ¿Por qué estoy pasando Esta aflicción? ¿Sabes qué hermano? Muy probablemente Está empezando A trabajar en tu vida Hermano Y te está pasando Por dificultad Hermano Es por el hecho De que te quiere Perfeccionar Hermano Es que para entrar Con el Señor A su reino Hermano Debe de ser algo especial Algo digno Hermano No entra cualquier cosa El Señor hace algo especial Algo exquisito Hermano Y de pronto Hermano Dice Hay una medida La medida es Jesucristo Pues ¿Cómo que te falta? Vamos a ponerle Esta pruebita El Señor hace eso Hermano Porque verdad Que siempre acusamos Al enemigo Bueno yo no hermano Pero Pero muchas de las ocasiones Dicen Ay este Le dicen cosas Al enemigo A Satanás El Señor lo reprenda Pero ahí se pasan Ofendiéndolo Hermano Y no lo haga Hermano Pero Pero hermano A veces El que El que Nos hace pasar Por esa dificultad Por esa enfermedad Que tienes Por esa tristeza Que tienes Es el Señor Hermano Que nos está Moldeando Hermano Nos está Capacitando Hermano Alabado Saliente Hermano Porque yo tengo Que ser Perfeccionado Que me Perfeccione El Señor Amén Usted dijo Amén Oye hermano Porque fíjese Que en estos tiempos No es fácil Decir Si Señor Yo acepto Las dificultades En mi vida Que no haya Comida en mi casa Señor Acepto Señor ¿Escuchan Alguien Que diga Eso Que no tenga Dinero En mi cartera Señor Que no tenga Trabajo Yo acepto Señor Señor Si me quieres Perfeccionar Mándame Una enfermedad ¿Quién dice Eso? No hermano Pero el Señor A veces Usa Aleluya Las situaciones Difíciles Para perfeccionarlo Para perfeccionarnos Y hermano Lo que estás pasando A lo mejor Dios ya Ya te llamó Te escogió Y dice Yo quiero que mi hijo Este en mi reino Pero necesito Quitarle estas cositas Necesito que dependa De mi Necesito que llegue Allá conmigo Pero que no diga Señor Si lo logré Con mis propias fuerzas No Tú vas a llegar Aquí conmigo Pero va a ser Porque Tú dependías Al 100% De mi Porque tú No eres capaz De nada Hermano Nadie de nosotros En una ocasión Se paró Y nos pusimos A pensar Ahí a lo mejor Afuera de nuestra casa Cuando no No éramos convertidos Y dijimos Señor Yo me siento Bien falto Yo por mis propias Fuerzas voy a ir A tu casa Porque quiero cambiar Y ser diferente ¿Quién hizo eso? El Señor Nos habló Con una voz amorosa Y usó a alguien Y nos dio un estudio Y nos llevó Y nos arrimó A la iglesia Y ahí el Señor Nos tocó Pero Él fue Hermano Pero ya cuando Nos trajo Dijo Hay unas impurezas Que le tengo Que quitar Y lo tengo Que perfeccionar Y lo tengo Que limpiar Oh este parece oro Pero ahorita Es pirita Se parece Pero yo quiero Que sea oro puro Y de pronto Nos mete al fuego El Señor Jesucristo Y a su nombre Y nos duele ¿Verdad que sí? Y lloramos Ay Señor ¿Por qué me pasa esto? Oh y nos mete A la prensa Hermano ¿Verdad que sí? Y nos saca Ese jugo Bien sabroso Pero mientras Hermano Bien aplastados Que nos sentimos En alguna ocasión Yo escuchaba A una persona En mi trabajo Y me decía Pues ella Es cristiana Y me decía Yo no acepto Escasez en mi casa Renuncio a eso Yo la escuchaba Yo no acepto Enfermedad Yo decreto Sanidad Y ahí estaba Y yo la escuchaba Yo no acepto Escasez Yo no acepto Yo no acepto Yo no acepto Enfermedad Y es que nadie Quiere hermano Pero hay momentos De que el Señor Abre la puerta Y te toca Y es ese momento Del cual estás ahorita Estás batallando Sufriendo Y que pasa Señor Ah sabes que Dios te está perfeccionando Y a su nombre Mis amados hermanos Si Dios quiere ver Si de verdad Le amamos En muchas ocasiones Tenemos que pasar Por dificultades Y es por la permisión De Dios Que el Señor Le dice aún al enemigo Y le da permiso De que Ah que bonito Mira que bonito Te alaban Ah pues es que Los tienes bajo Tu protección No, 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 no Pero si le toca Su alacena Tócale a la cena Dice el Señor Oh pero Pues es que está Bien sanito Así como no se va A dar su danzadita Pues toca su Sanidad Su salud Verá si te sigue cantando He decidido Seguir a Cristo Tócalo Y de pronto el Señor El Señor Le da permiso Y lo toca Cuatro malas noticias Hermano En Casi en el mismo instante Pero de pronto Aparecen y le dicen Lo que son nuestros tesoros Para nosotros Que son los hijos Sabes que Murieron tus hijos Pero que les dio Un paro cardíaco No Murieron aplastados Es en este momento Hermano Cuando podríamos decir Que Job Pudo haber maldecido A Dios Y se pudo haber Desanimado Y aún pudo haber Reclamado Porque murieron Mis hijos Aplastados Señor Porque me quitaste Todo pero El perfecto Job Hermano No hizo nada De eso Hermano Sino que Él Si seguimos leyendo Ahí en el capítulo 1 Versículo 20 y 22 Dice Que entonces Cuando Job Se levantó Y escuchó Estas malas noticias Dice que Job se levantó Dice Y rasgó Y rasgó Su manto Y rasuró Su cabeza Y de pronto Dijo que Se puso En tierra Y sabe Lo que hizo Él Adoró Al Señor Jesucristo Y en esa Cuando estaba Adorando Al Señor De pronto En ese Clamor O en esa Angustia No se puso A reclamarle Al Señor A lo mejor Él escuchaba A la voz Del Señor Jesucristo Decirle Persevera Aún en medio De la aflicción Y entonces Él reconocía Que todo Es del Señor Jesucristo Y dijo Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová Dios Y Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Y a su nombre Dele palmas Al Señor Jesucristo Oh hermano Y en todo esto No pecó Job Ni atribuyó A Dios Despropósito Alguno Y muchas De las ocasiones Hermano Nosotros En nuestra vida Cotidiana Nos pasa una cosa Y de pronto Nos pasa otra cosa Y otra cosa Y decimos Señor Pero por qué Me está pasando Esto a mí Y como que ya Queremos olvidarnos Del Señor Y queremos sufrir Hermano Y Señor Por qué Por qué Sabe que El Señor Lo único que dice Es Ora Adora El nombre Del Señor Jesucristo Y a su nombre Oh hermano Pero sabe que Parece que ya había Ganado la batalla En ese momento Pero es que Cuando el acusador Se da cuenta Que no puede Con alguien Hermano Porque siempre Alguien extiende La mano Al Señor Jesucristo Siempre buscará La manera De hacer Que dejes De perseverar El acusador Por medio De las dificultades Y de pronto Si sigue usted Leyendo Allí en el capítulo Dos Del versículo Uno al seis Dice la palabra Del Señor Dice Y aconteció Que otro día Vinieron los hijos De Dios Para presentarse Delante de Jehová Y Satanás Y Satanás Vino también Entre ellos Presentándose Delante De Jehová Y dijo Jehová A Satanás ¿De dónde Vienes? Y le vuelve a preguntar Y respondió Y respondió Satanás A Jehová Y dijo Vengo de rodear La tierra Y de andar Por ella Y Jehová Dijo a Satanás Una vez más Imagínate ya Todo lo que había Pasado Job Y le dice No has considerado A mi siervo Job Sabes que No hay otro Como él Y a su nombre En la tierra Marrón Perfecto Y recto Temeroso De Dios Y apartado De mal Y que todavía Tiene su Integridad Aun cuando Tú me Incitaste Contra él Para que lo Arruinaras Sin causa Respondiendo Satanás Dijo a Jehová Piel Por piel Todo lo que El hombre Tiene Dará por su vida Pero Entiende ahora Extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma Presencia Y Jehová Dijo a Satanás He aquí Él está en tu mano Mas Guarda su vida Ya lo hiciste Sufrir Satanás Pero Él no ha perdido Su integridad Pero es que Sabes que Hay enemigos Diciendo al Señor Es que no Hablas Femado de ti Porque Pues todavía No le has tocado Ni un pelito Pero como el Señor Conoce la integridad De sus hijos Él sabe Quien va a aguantar Hermano Es que Dios no te va a poner Una carga Que tú no puedas Sobrellevar Hermano Es la aflicción Que tú tienes Es la que te toca Hermano Aún Aún retienes Hablado Hablado Recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos Y en todo esto Y en todo esto No pejó Con sus labios Hermano Que hermosa Perseverancia Aún en medio De la dificultad Dijo la mujer Aún mantienes Tu integridad Imagínate Hermano No ves lo que Te está pasando Y aún Tú sigues Firme Aún tú Sigues Caminando Uy Como le haces Ya maldícelo Ya vete Pero puedo pensar Hermano Que muchos De nosotros Así como Job No pudiésemos Aguantar Ni siquiera Un poco De lo que Él sufrió Pero el Señor Nos dice Persevera Aún En medio De la aflicción Y mira Lo que le pasó A él Todavía te sientes Afligido Hijo ¿Quieres que te pase Algo como lo que Te le pasó A él ¿Cuántos Afligidos Hay en este Lugar Hermano Hermano Dios Nos da El aliento Para que sigas Caminando Hermano Es que Con cualquier Vientecito Hermano Con cualquier Cosita Hermano Hermano Pero el Señor Nos dice Sigue caminando Aún en medio De la aflicción Que estás Enfermo Pues sigue Caminando No importa Esa carga Pues de parte De Dios La tienes Y si Él quiere Te va a sanar Y si no Hermano Él te va A perfeccionar Afirmar Y establecer En su reino Y a su nombre Hermano El apóstol Pablo Nos aconseja Que cada uno De nosotros En medio De la dificultad Que estemos Que estemos Pasando Debemos De aprender A mantenernos Con gozo No quiere El Señor Que estemos Tristes O llorando Ahí No Estás afligido Gózate Estás triste Haz oración Estás alegre Canta Alabanza Lo que Dios Quiere Y cuando Y cuando tengas Aflicción En tu vida Pues tú Camina Porque Un día Voy a ver Al Señor Jesucristo Estoy batallando Es que hay Una promesa Una promesa Hermano De verle Un día A Él Pero es Por medio De ese fuego No hay Otra manera Segunda de Corintios Capítulo 12 Otro varón Versículo 1 Al 8 Dice Dice la palabra Del Señor Y el apóstol Pablo Dice Ciertamente No me conviene Gloriarme Pero vendré A las visiones Y a las revelaciones Del Señor Y luego dijo El apóstol Pablo Conozco a un hombre En Cristo Que hace 14 años Sin el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco Hasta el hombre Sin el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no les he Estado al hombre Expresar De tal hombre Me gloriaré Pero de mí mismo Alabado sea El nombre del Señor Así como el día de hoy Te va a contestar a ti ¿Por qué no me quitas Esto Señor? Ah y entonces El Señor Le contestó Al apóstol Pablo Y le dijo En 2 Corintios 12, 9 Dice Y me ha dicho El Señor Bástate Mi gracia Bástate Mi gracia Pablo Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Y a su nombre ¿Por qué Señor No me quitas Esta aflicción? Bástate Mi gracia Mi gracia Es suficiente Mi amor Es suficiente Si me voy A morir Enfermo No importa Pero un día Yo te voy A recibir En el aire Que te baste Con eso ¿Qué más quieres? Yo ya vine Morí por ti En la cruz Del Calvario Me latigaron Me hicieron esto Para que un día Te puedas Recibir Bástate Mi gracia Deja de llorar Ya Alabamos Al Señor Jesucristo Es que hermano En medio De las dificultades Es cuando Dios Nos anima A seguir Caminando Yo sé hermano Que uno Como ser humano Sufre mucho Voy a aplicar La del apóstol Pablo Y conozco Una hermana Que Me contaba Su testimonio De que a su hijo Le detectaron Cáncer Once años Cáncer Y cuando dicen Cáncer Los pensamientos De la gente Ya se acabó Todo Entonces Imagínese hermano Uno como Pues yo pienso Que uno como Padre Está dispuesto A morir Uno antes Que el hijo Y entonces Esa hermana Le detectaron Cáncer A su hijo Y estuvo Enfermo Y oraban Por él Y ella me decía Y yo pedí Por él Para que Dios Lo sanara Una vez hubo Una oración Tan bonita Que yo dije Ya Dios Lo sanó Pero que Cree hermano Dios No lo sanó Y a los Diecisiete Años Se fue Y me decía Y en esa aflicción En ese momento De tristeza Había algo Que me daba Esperanza Y yo decía Pues ya se fue Mi hijo Y yo Cuando él estaba Ahí tendido Yo solamente Cantaba al Señor Y le daba Gracias Estaba en mi trabajo Y cantaba Alabanzas Y la gente Se me quedaba Viendo Y me decía Pues esta que tiene Acaba de perder A un hijo Y si había Mucho dolor En mi corazón Pero sabes Que Eliezer Entonces yo le pregunté Oye pero no Te desanimaste No Dijo Sino que eso Me da fuerzas Para seguir adelante Porque él Aceptó al Señor Jesucristo Fue bautizado En el nombre De Jesucristo Él está con el Señor Y sabes Que Ahora entiendo Bástate Mi gracia Porque mi esperanza Es Y esperar Esa promesa Hermano De un día Resucitar Y recibir Al Señor Un día Ya lo voy a ver Ahora hermano El Señor Nos dice A cada uno De nosotros Que no temamos Sino que sigamos Adelante A lo mejor Nos sentimos Indefensos Hermanos Como al Señor Le decía A este pueblo Gusano de Jacob Como un gusanito Te sientes Indefenso Siente Que no puedes Cualquier Viene Y te pisa Pero sabes Que No se preocupes Iglesia Porque yo estoy Contigo Y yo te ayudo Y a su nombre Oh el Señor Dice Yo soy tu socorro Dice Jehová El Santo De Israel Es aquí Que aunque tú Te mires Indefenso Y sientas Que no puedes Más Y te sientes Afligido No te preocupes Porque yo te he puesto Por trillo Por trillo nuevo Lleno de dientes Y dice Y no solamente Harás cosas pequeñas Sino Trillarás montes Y los molerás Y collado Reducirá Y Están Están Y Úledledo Ale